Así que, tomar en cuenta este fenómeno y fiscalizar. 10 con 8 minutos, cambiamos de tema, porque está Dani Muñoz desde fuera del Liceo de Aplicaciones. Al parecer, ¿no es cierto?, tenemos el Liceo de Aplicación. Está Daniela, porque hay un bus quemado, un bus red. Al parecer, Dani, ¿por qué no nos cuentas? Así es, Julito. Mira, estamos una calle más al sur desde donde está ubicado el Liceo de Aplicación. Exactamente en Avenida Camin con Alameda. Dígame. Perfecto. Héctor, si podemos corrernos un poquito más hacia la vereda, que Carabineros nos está pidiendo. Perfecto, vamos a tener mucho cuidado. Justamente aquí Carabineros me explica que, claro, están lanzando muchas bombas Molotov. Entonces, para resguardar, nos están pidiendo que nos corramos un poquito más hacia la izquierda. Pero quiero contarte, Julio, y a la gente también... De nada, no se preocupe. Quiero contarle a la gente qué es lo que sucedió, porque hace cerca de media hora, 9 y media de la mañana, 9 y 40 de la mañana, justamente un grupo de encapuchados que aparentemente salieron del Liceo de Aplicación, caminaron 100 metros en dirección hacia el sur por Avenida Camin, llegando justo a esta intersección al recorrido J10, que es la micro justamente que estamos viendo en pantalla. Al interior venía su conductor y también pasajeros. Menos mal, eran poquitos. Testigos nos decían que se trataban de 5 o 10 pasajeros que estaban arriba. Este grupo llega de manera bastante violenta, incluso amenazándolos con bombas Molotov. Y les dicen una frase que es realmente impactante. Incluso quiero ver la opción de poder entrevistar aquí a Don Jorge, si se puede acercar un segundito. Por temas de audio no puedo, pero no voy a mostrar su rostro, Don Jorge. A ver si usted me puede indicar qué fue lo que sucedió. Se bajaron de forma violenta, diciéndole a los pasajeros y al conductor, que si no se bajaban los iban a quemar prácticamente. Los amedrentaron con bombas Molotov. Con bombas Molotov amenazando. ¿Cuántos eran aproximadamente? Eran como 20. Pero ya eso, como le dijera yo, uno no puede ir allá, venían de allá, qué sé yo. Estas personas con overoles blancos salieron del liceo de aplicación. ¿Cuántos eran aproximadamente? No, si eran como 20 en total. O sea, overoles blancos, yo vivo uno o dos. El resto eran todos con los uniformes y enmascarados. Eran del liceo probablemente. ¿Ah? Eran del liceo probablemente salieron de ahí. Sí, yo creo que la gran mayoría. Andaban unos adultos ahí, no sé qué es lo que hacían. Pero estaban tomando fotos y eso. Según dicen que ellos los dirigen. ¿Y en sus manos tenían bombas Molotov? ¿Usted vio eso? Andaban con un canasto de seis bombas, por lo menos en un canastillo. Eso era lo mismo. Y todos los demás traían acelerantes y cosas así. Traían botellas y se las tiraban. ¿Ningún pasajero usted alcanzó a ver que estaba herido? No, 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 no. Arrancó, se le abrió la puerta, el chofer aparece ahí y lograron salir. No, los estudiantes dejaron que saliera la gente, lo mismo que el chofer. Pero lo tenían amenazado y el chofer no podía arrancar porque los vehículos que venían por el lado contrario no pudo... Ninguno se atrevió a irse a la Alameda con la luz roja... Claro, iba a ir en sentido contrario. A ver, claro. Y haber parado ahí y esto para que el bus hubiera arrancado, pero... ¿Usted está bien? No, nosotros estamos choqueados ya, ya todos los días. Para nosotros esta cuestión es algo que ya es insoportable. Y desgraciadamente tenemos nuestra clientela que nos conoce acá y no... ¿No tuvieron que cerrar un par de minutos? Bueno, si no, ahora ya tenemos que abrir ya con carabineros acá afuera ya hay otra protección. Le agradezco a don Jorge su testimonio, que aquí lo vamos a dejar que siga trabajando. Les voy a enviar al equipo de dirección también para que lo puedan ver un video que me acaba de enviar el dueño justamente de esta pastelería que está justo en la esquina, al lado también de una cruz verde, donde finalmente llegan esta cantidad de personas. Don Jorge decía 20 personas, carabineros nos hablaban de 30 personas, algunos de ellos con obreroles blancos, otros incluso con uniformes, como decía don Jorge. Y claro, la pregunta es de qué manera también amedrentan a la gente que va al interior de esta micro. Y esta vez lo hicieron con bombas Molotov. En otras ocasiones hemos visto que ocupan piedras de distintos tamaños y es así como la gente obviamente se ve obligada a bajarse de la micro de manera bastante ágil y rápida. Y es ahí donde la micro queda prácticamente detenida, empiezan a quemarla. Se alcanza a ver en las imágenes que se quema toda la parte frontal de la micro, incluso la micro prácticamente completa. Le rompieron también el parabrisas, se alcanza a ver que todo el suelo está lleno de vidrios también. Y el movimiento que es constante, y le quiero pedir ayuda a Héctor también en las imágenes, es que podamos hacer una especie de comparación. Esta es la situación actual en Camin con Alameda, pero a 100 metros hacia el otro lado está justamente el liceo de aplicación y están pasando constantemente vehículos. Ahora claro, justo no, pero están haciendo este enfrentamiento por parte de carabineros y los alumnos en una diferencia de 100 metros de distancia. En realidad ha ocurrido esto desde el minuto que nosotros llegamos a eso, de las 9 y media de la mañana, como yo te decía, Julio. Y hay un grupo de, aparentemente alumnos, incluso muchos de las personas que estaban transitando acá, mira, está pasando el carro a las aguas de vuelta. Ese es el movimiento que se ha producido durante toda la mañana. Que el carro se pone en la esquina de Camin con Romero, los estudiantes o estas personas con uniformes, con overoles blancos, están en una de las entradas principales del liceo de aplicación, salen desde el portón negro y empiezan a lanzar distintas cosas. Incluso en el suelo se pueden encontrar varias botellas quebradas, que finalmente es el material que utilizan para realizar estas bombas Molotov, que finalmente van lanzando no solamente de frente, sino que desde el tercer piso. Lo que me llama la atención es que en ningún caso, aquí nos vamos a correr, cuidado Héctor, que ha parado de avanzar y transitar gente acá por la vereda. Acá, en todo momento, cuidado Ale, en todo momento la gente ha transitado por esta calle, por Camin, no se ha visto cerrada. Sí, los vehículos en este caso no pueden transitar por acá. Hay un carro lanzaguas acá, un carro lanzaguas a la derecha, más a la derecha también hay un carro lanzagases, y justamente dos cuadras más hacia el norte también está cortado el tránsito. Por tanto, todo vehículo que quiera pasar se ve absolutamente imposibilitado. Hay imágenes que dan cuenta del momento exacto en donde salen este grupo de personas del liceo. Incluso, Héctor, tú me puedes ayudar en las imágenes hacia la izquierda. Hay una cámara domo blanco, arriba, cerca del poste de luz. Allí, en esa cámara, se alcanza a ver todo el movimiento. Nosotros todavía no podemos enviar ese video, pero justo la cámara que está un poquito más arriba, yo creo que la alcanzaste a ver. Y claro, se nos mostraron esas imágenes y son súper elocuentes en el sentido de que se da cuenta de que hay un grupo específico que sale desde el interior del colegio, avanza rápidamente 100 metros hacia el sur y amedrentan con bombas Molotov. En este caso particular fueron bombas para que la gente se baje. Estamos hablando del recorrido J10, que sigue derecho por Avenida Camin, prácticamente llegando ya aproximadamente a ocho cuadras por esta misma calle, cerca de la Comuna de Estación Central, hacia el fondo. Importante mencionar que sigue bajando ese personal de control de orden público. Ha estado personal de carabineros de la Cuarta Comisaría, acá de lo que nosotros hemos podido reconocer. Acaban de llegar distintos uniformados que obviamente van con todo su aparataje, la va a la clava, digo, y tapándose el rostro. Me imagino yo que puede existir una orden de poder ingresar al colegio, siempre y cuando se conversa con la DEM, Dirección de Educación, para que finalmente ellos tienen que entregar la autorización para que carabineros puedan ingresar al colegio. Y claro, en distintas ocasiones que nosotros hemos reportado, Julio, cuando entra personal del control de orden público, ingresan al colegio, y finalmente si se encuentran bombas Molotov o algún alumno o alumna o persona que está al interior del liceo, tienen sus manos, por ejemplo, alguna bomba Molotov, esa persona se puede ir detenida. Según la información que nosotros solicitamos bien temprano a personal de carabineros, hasta el momento entiendo no hay ninguna persona detenida, estaba el conductor del bus en este lugar, pero prefirió no emitir algún tipo de declaración hasta el momento, incluso se fue por Alameda, un poquito más arriba, hacia el oriente, salió de este lugar, me imagino que él también estaba en estado de shock, porque uno no sabe de qué manera tampoco cómo van a reaccionar. Julio. Bueno, Dani, la verdad es que esto lo hemos visto tantas veces, tantas veces que hemos visto, y vamos a terminar diciembre, 12 de diciembre, con una situación similar a la que hemos visto en repetidas ocasiones, ¿no? Ahí tenemos este bus que entiendo lo quemaron por Alameda, ¿no? Y después dobló el bus o lo quemaron acá en esta esquina. Por la imagen... Así es, Julito, en realidad, en múltiples ocasiones hemos visto esta misma acción, incluso nosotros pensábamos que durante el mes de diciembre podía no ocurrir, producto de la suspensión de clases. Ahora, habían clases acá, incluso por un costado del liceo de aplicación empezaron a salir varios niños, de manera bastante ordenada, porque, claro, tú bien sabes que hay un grupo de personas que participa de este tipo de manifestaciones, y ellos ya se fueron. Incluso ahora conversábamos con personal de carabineros, nos decían que obviamente las clases después de este hecho de violencia las suspendieron recién. Por tanto, estamos hablando de que los últimos días, las próximas dos semanas, ya se acaban las clases para todos los alumnos. Estamos aquí con el general Gerardo Aravena, teniente coronel, en realidad, comandante, que preguntó algunos detalles. Yo no sé si usted puede emitir algún tipo de vocería, aclararnos si las 20, 30 personas que detuvieron al conductor del bus corresponden a alumnos o adultos mayores. ¿Hay alguna persona detenida? Bien, hola, buenos días. Sí, esto... 40 personas que habrían, habrían de eso, está determinándose, habrían salido del interior del liceo de aplicación, ¿ya? Interceptan el bus acá, en la esquina de Camincon Alamea, hacen descender a los pasajeros, 12 personas que se encontraban en el interior, y luego eso, queman la máquina con elementos acelerantes. Y una vez que se quema la máquina, ¿no es cierto?, se generan todos estos desórdenes de los cuales ustedes han podido ser testigos, con lanzamiento de bombas incendiarias, y fuegos artificiales. Tenemos en este minuto tres personas detenidas, un mayor de edad y dos menores de edad, por parte de personal de control de orden público, quienes ustedes han visto ha debido desplegar bastante personal para poder contener, ¿no es cierto?, estos desórdenes que se están generando en este minuto acá en el sector del liceo de aplicación. Perfecto. ¿Había algún tipo de patrullaje o algo, te lo pregunto para... Se lo pregunto, disculpe, para saber cuál es la dinámica en la que ustedes trabajan para poder evitar este tipo de sucesos. Estamos entendiendo que ya estamos en la primera semana de diciembre, las clases prácticamente ya se están acabando, probablemente mañana o pasó mañana es el último día para muchos de los alumnos, entonces, ¿no existe alguna forma de prevenir este tipo de hechos? Conversábamos con los mismos pasajeros, con el conductor, y claro, estaban choqueados, la misma persona de la pastelería, que finalmente lo único que tienen que hacer es obedecer las órdenes de estas personas. Por supuesto, sí, nosotros mantenemos personal desplegado, personal que una vez que constata, ¿no es cierto?, que muchas veces salen personas de este tipo de establecimientos con la finalidad de generar desórdenes, activan nuestros protocolos para que inmediatamente se constituya personal de control de orden público. En esta circunstancia, ¿no es cierto?, se traslada personal de orden público al lugar que se encontraba apostado en las inmediaciones, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, el líquido acelerante genera que rápidamente la máquina se entra en combustión. Ahora, lo importante, no tenemos civiles lesionados, ¿no es cierto?, El conductor tampoco. Tampoco está lesionado, se van a dar las cuentas respectivas de la Fiscalía Local Centro Norte, y en este contexto, ya personal de control de orden público se encuentra conteniendo, ¿no es cierto?, la situación y asegurando el perímetro para el normal desplazamiento de los vehículos como de los peatones. ¿El conductor no recibe ningún tipo de golpe en ningún momento? De acuerdo a la versión preliminar, es que no, ya se encuentra en este minuto en la tercera comisaría, prestando declaración, con la finalidad de lograr mayores o aportar mayores antecedentes respecto al hecho. ¿Qué va a pasar aquí con la máquina? Porque está detenida, entiendo, llegó un vehículo, no sé si de la misma empresa, para intentar mover también la máquina y poder habilitar también el tránsito. Y si nos puede escribir también el hecho que está ocurriendo al frente, a 100 metros de distancia, que existe este enfrentamiento que yo le mencionaba entre carabineros y también las personas que ingresan y salen constantemente del diseo. Sí, desde luego, estamos esperando, ¿no es cierto?, la presencia de una grúa de vehículos pesados para poder retirar el vehículo del lugar y poder habilitar el tránsito. Y claro, en relación a lo que usted señalaba, tenemos desde el interior del diseo de aplicación, no nos consta que sean alumnos, pueden ser otras personas que hacen ingreso al recinto, quienes están lanzando bombas molotov contra el personal y también fuego de artificio. ¿Existe la opción de que pueda ingresar el personal del orden público al interior del liceo? Porque lo hemos visto en distintas ocasiones. Sí, existe la opción, pero obviamente requerimiento de la autoridad respectiva, en este caso de las autoridades municipales relacionadas con el área de la educación. Independiente de que uno vea a distancia de que están lanzando bombas molotov. Sí, carabineros en este caso prefieren, ¿no es cierto?, atenerse a determinados protocolos y en este caso esperamos la autorización o la solicitud por parte de la autoridad para nosotros poder ingresar y poder, ¿no es cierto?, verificar qué es lo que está ocurriendo en el interior. La última consulta, para dejar también aquí a los colegas, ¿las clases están suspendidas? De acuerdo a la información que mantengo a este minuto, debieran haber suspendido las clases a propósito de estos desórdenes, pero no lo tengo confirmado porque no he tomado contacto con encargados del recinto. Perfecto, muchas gracias, comandante. Entonces, escuchamos al comandante Aravena entregándonos los primeros detalles. En realidad se me cortó el retorno, a ver si me pueden ayudar ustedes. Pero claro, por lo menos el movimiento que se logra ver al frente es que aparentemente ya está más o menos controlado. Nosotros cuando llegamos, en realidad, y es triste mencionarlo en julio, pero parecía prácticamente una batalla campal. Es más, cuando lanzan las bombas molotov, no es que exista quizás un objetivo claro, obviamente van dirigidas a personal de carabineros porque con ellos es que finalmente se realiza este enfrentamiento. Pero acá lo más impactante es que las personas que lanzan estas bombas molotov, que si bien no sabemos si corresponden de lleno a alumnos, porque muchos de ellos están encapuchados, finalmente puede llegar a cualquier peatón o cualquier persona que transita acá en el lugar. Julio. Bueno, Dani, lo dejamos hasta aquí. Hubiese sido bueno preguntarle al comandante, a ver si en su reporteo después lo puede hacer, si ellos tenían algún dato, alguna información que hoy día se podía producir esto. O si los pilló sin ninguna información, sin saber nada y actuaron después, cuando ya el bus estaba quemado y todo, y llegaron las fuerzas especiales, la policía. O si tenían ellos algún antecedente, algún dato, si estaban a la expectativa, si estaban por ahí haciendo alguna ronda. O no había información al respecto, Dani. Sería bueno consultarle al carabineros eso. Se lo vamos a preguntar, Julio. A ver, no sé si tenemos tiempo. Me voy a acercar a ellos, los colegas. Hay varios que llegaron acá al lugar. Voy a esperar a que termine para poder repetir la consulta que tú dices, Julio. Le están preguntando justamente por los detenidos, para saber si son efectivamente alumnos o no del liceo, y de qué edad son. Por los desórdenes y el lanzamiento de bombas incendiarias, en lo que dice relación con la quema del vehículo de locomoción colectiva, nuestros organismos especializados están realizando las diligencias, a través del lanzamiento de cámaras u otro tipo de imágenes, con la finalidad de poder conseguir antecedentes que puedan permitir. ¿Esto podía ocurrir hoy día? ¿Tenían algún tipo de antecedente? No, al momento no manejábamos antecedentes en relación del liceo de aplicación. No obstante, sí teníamos, como le comentaba anteriormente, servicios desplegados, personal especializado, quienes están monitoreando las actividades que ocurren muchas veces en los establecimientos, particularmente que tienen un historial como de que se generen desórdenes en las inmediaciones. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Julito, claro, había patrullaje preventivo, pero no tenía ningún antecedente que esto pudiese ocurrir específicamente el día de hoy por algo en particular. Gracias, Dani. A son las 10 con 24 minutos, cualquier cosa nos interrumpe, y nosotros seguimos adelante con un caso que es...